¡Ah! ¡Ahí está! ¿Qué pasa, Mitito? Ya me estaba asustando. Digo, hace tanto que nos hacemos esta dinámica, Joya, se nos fue un poquito el tiempo, pero dije, hace tanto que nos hacemos que ya no me acuerdo ni cómo se conecta. ¿Cómo estás, Mitito? Qué gusto saludarte. Ya teníamos tiempo sin hacerlo, ya teníamos tiempo sin meternos, sin armar un live, pero mira, está respondiendo muy buena banda, ya casi 700 conectados en este momento, porque hay mucha información, hay mucha info hoy, mañana, se van a dar muy buenas cosas en la Noria, así es que va a estar bueno, va a estar bueno. Les vamos a contar todo lo que sabemos. Joya, bueno, en principio, cuéntame cómo anduvo la Gira Europea, cómo fue con el por allá, cuéntale un poquito a la gente cómo anduvo todo con Santi, con nuestro canterano de la máquina, que terminó una temporada espectacular, con 23 goles de por medio, más los seis que hizo en Cruz Azul, porque muchos no lo cuentan, ¿eh? Fueron 29 goles esta temporada, con campeonato incluido, Joya, cuéntanos. Sí, mira, vamos regresando, vamos regresando, hace tres días hicimos una gira, pues de casi un mes, en Países Bajos, ahí estuvimos con Santi Jiménez, Erick Gutiérrez, y con Jorge Sánchez, estuvimos en Bélgica con Gerardo Arteaga, estuvimos en Italia con Johan Vásquez, estuvimos en Atenas con Orbenín Pineda, también ex guardia Cruz Azul, pero pues estuvimos mucho tiempo, ¿no? Con Santi, estuvimos en el título, estuvimos en el partido en el cual se coronó, y justo ahorita estamos aquí en Televisa, aquí en la redacción, y estamos haciendo la pieza de la historia de Santi Jiménez, que ojo porque va a quedar espectacular, va a durar más de 20 minutos, estamos haciendo el guión ahorita ahí, nos estamos volando la cabeza, va a quedar increíble, va a quedar increíble, y va a salir en Copa Oro cosas que nunca había revelado, hablamos, les voy a adelantar aquí, hablamos con Santi Jiménez, hablamos con el Chaco, con la mamá de Santi, con las hermanas, con la prometida de Santi, con Velázquez, con Denis de Closet, hablamos con Siboldi, con Caixinha, hablamos con Medio Mundo para el reportaje, así es que les va a encantar. ¡Qué bueno, Jocha! ¡Qué bueno! Por cierto, Santi, confirmadísimo para la Nations y para la Copa Oro, ¿cierto? Sí, 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 confirmado, Santi es el delantero clave seguramente para Coca, junto con Henry Martín, y bueno, entre ellos dos estará la titularidad, así es que confirmado, y hoy preguntaba un poquito sobre el futuro de Santi Jiménez, porque muchos lo preguntan también, ¿qué es lo que sabemos hoy? La opción número uno es que se quede en el Feyeno, pero ha tenido interés de algunos equipos importantes, no sé si está bien revelar cuáles son, pero es de dos ligas muy importantes de Europa que han presentado ya interés por él, y pues bueno, vamos a ver qué sucede en el mercado, pero tiene ahí varias novias, Santi Jiménez, varias enamoradas ahí en Europa, de equipos muy importantes. Anduvo el Chaco por allá, el Chaco, que a los que no saben es su representante, anduvo reunido, lo vi haciendo por Italia, específicamente por Mila, por el norte de Italia, mira, por el norte de Italia y por la capital de España, por allá anduvo el Chaco. Perfecto, mi hijo, ya lo dejamos por ahí, nada más, ¿te acuerdas con qué porcentaje se quedó Cruz Azul de una futura venta de Santi? ¿Lo sabes? ¿Te acuerdas? Yo lo que tengo confirmado en estos momentos es que tiene el 30%. En un principio Feyenoord compró el 50%, cuando Santi Jiménez marcara 10 goles, tenía que comprar 20% más, que fue muy rápido, ¿no?, para el Feyenoord, pero me parece que todavía hay una cláusula con la cual Feyenoord todavía puede acceder a 20% más. Así es que creo que en estos momentos tiene 30%, pero va a terminar siendo el 10% para Cruz Azul. Así es que si Feyenoord lo vende en 30 millones, pues a Cruz Azul le caerían 3 milloncitos muy buenos para los fichajes, ¿no?, para que le inviertan. Bueno, ojalá llegue pronto esa platita, si es que el bebote es vendido, porque acá, joya, urge. Urge que empiecen a confirmar los refuerzos. Hay muchos rumores, algunos se dicen que ya están, otros confirmados, otros por confirmarse en los próximos días. Pero a ver, antes de enfocarnos en los refuerzos, porque hoy te voy a bombardear, ¿eh? Te voy a bombardear. ¿Quieres que hablemos así rápidamente un poquito de las bajas? ¿O no vale la pena hablar de algo? Sí, porque además salieron muchos jugadores, ¿no? Salieron muchos, muchos jugadores. El caso del Cata Domínguez simplemente me parece la más sorprendente, porque pues porque habían posibilidades de ser renovado. Inclusive se le presentó una opción de renovación muy, muy baja, ¿no? Con la intención, creo yo, de que no se aceptara. Una oferta muy similar a la de Jesús Corona, que hasta el momento pues no se ha dado a conocer cuál va a ser ya la decisión final. Pero pues es el caso de Julio César Domínguez, el caso de Funes Mori, de Michael Estrada, de Gonzalo Carneiro, de algunos que ya es un hecho que se van, pero hay otro, Tito, hoy me tocó ir a la Noria, hoy estuve en la Noria, tuvimos una reunión ahí, y me tocó ver a jugadores que están entrenando ahí en la Noria, que no serán tomados en cuenta. Me tocó ver a Rafa Baca, ahí está, me tocó ver a Ramiro Carrera, Vía Iván Morales, ahí están, están entrenando en Cruz Azul, pero no serán tomados en cuenta. Ahora, aquí el principal problema es que son... ¿Perdón? Están transferibles ellos, según tengo entendido. Están transferibles, pero el tema es que tienen contrato, tienen contrato. Sí, sí, pero están transferibles, es como que avisaron de que ya están cada quien lo quiera, pase a golpear a la Noria. Pero a ver, Tito, ¿qué pasa? Por ejemplo, un Iván Morales, que le queda, o Carrera, que le queda mucho tiempo de contrato en Cruz Azul, y hasta el momento no hay ofertas, no han hablado a preguntar por ellos, de repente dices, ching, ¿qué hago? ¿Se mantienen parados? Todo, Adrián. Tendrán que buscarle a Comodo, seguramente hacerse cargo de parte del salario, ¿no? Habrá, claro, que tanta predisposición tengan los equipos que lo contraten de pagarle, o que tanto puedan pagarle los contratos que tienen vigente con la máquina. Sabemos que, por lo general, el futbolista no resigna, ¿no? Cuando tiene un contrato de por medio, siempre se busca arreglar con, digamos, con un equipo que lo quiera, pero obviamente siempre optando por no resignar ningún sobrepeso, ¿no? Y es ahí donde Cruz Azul tendrá que seguir pagando. A ver, Joya, Cata, Estrada, Carneiro, Shaggy, Ramiro Funes Mori, las bajas oficiales, ¿estoy bien? Jaiber Jiménez, Alexis Gutiérrez. Yo creo que está transferible, al igual que Morales, Baca y Carrera. Sí, y bueno, y Alexis Gutiérrez, que se va a Juárez, son los que se van, y falta un portero, uno de los dos, entre Jesús Corona, que tiene una oferta de Querétaro, o Sebastián Jurado, que tiene una oferta de Juárez, uno de los dos va a salir del equipo. ¿Quién crees tú que puede llegar a salir? ¿A quién ves con más posibilidades de salir? La verdad, intuición propia, intuición. ¿Crees que Corona está más cerca ya de dejar la máquina por edad, porque ya se cumplió un ciclo, por muchos factores, o que Jurado, tal vez al no llenar las expectativas, ¿no? Al no dar el ancho en los momentos que tuvo esa oportunidad, ya es como que también se le daría la posibilidad de encontrar actividad en otro equipo. Mira, yo creo que... Yo hoy, por intuición, yo pensaría que Corona se iría a Querétaro, que se acabó su ciclo en Cruz Azul. Desde arriba, la intención desde cooperativa y desde directiva es renovar el arco, ¿no? Renovar el arco. Ahí está Gudiño, ¿no? Que no se le ha dado una oportunidad. Ahí está... Mira, yo lo que sé, y era el plan inicial, era darle la oportunidad de renovar la portería, ahora con Sebastián Jurado, que si bien tuvo una oportunidad, nunca ha tenido un torneo completo, ¿no? Nunca ha tenido un torneo completo, Sebas. Bueno, pero ha tenido oportunidades, Jocha. Ha tenido oportunidades y ha flaqueado en momentos muy importantes, me parece. La portería es tuya y darle la confianza. Tú dices que hay que apostar por Sebastián Jurado. Me gusta eso, me gusta. Mira, a mí me gusta Sebastián Jurado. Creo que es un jugador que hay que darle esa confianza. En la directiva, inclusive, piensan que hay que darle la confianza entre a Jurado y a Guriño, que también es un gran portero y que no ha recibido, ¿no? Esas oportunidades. La directiva, esa era la intención y el objetivo número uno, ¿no? Ya después cambió un poquito a petición también del mismo Tuca de darles una renovación, una propuesta al Gata Domínguez y a Jesús Corona. Pero yo lo que sé es que está la oportunidad también, en caso de que salga Chuy, sobre todo, de traer a un tercer portero, ¿no? De traer a un tercer arquero que tendría que ser mexicano porque ya las plazas de extranjero pues ya van a estar ocupadas y ahorita vamos a estar hablando de eso. Tendría que ser un tercer portero como para cerrar el grupo de arqueros. Por cierto, regresó Alfredo Cabañas que estuvo un ratito en Alebrijes en la Liga Expansión. Regresa como tercer guardameta. Pero aún así, lo que me dicen es que no se cierra la puerta en caso de que salga Corona para traer a un tercer arquero como para dejar al Tuca tranquilo, ¿no? Para eso traerá un tercer portero. Pregunta, ¿se quede o no se quede José de Jesús Corona? ¿El que va a iniciar el torneo es Gudiño? Mira, si se queda Corona yo creo que sería Chuy el titular. Si se queda Gudiño... Bueno, si se queda Gudiño, mejor dicho, y no Corona... Sí, porque Gudiño se queda Gudiño. Yo creo que el titular va a ser el que se quede de Jurado o de Corona, ¿eh? Yo creo que sería el arquero titular, aunque Gudiño... ¿Estado por encima de Gudiño? Yo creo que sí, yo creo que sí, aunque Gudiño... ¿Cuántos pantalones van a dar a Gudiño, Gudiño? Mira, a Gudiño les gusta mucho. ¿La cantidad? Sí, a Gudiño les gusta mucho, les gusta mucho al Conejo Pérez, les gusta mucho al Ingeniero Víctor Velázquez, les gusta bastante, y yo creo que en algún momento, ¿no? Porque también es un gran arquero Gudiño, le va a llegar la oportunidad, pero yo creo que el que se quede de Corona o Jurado sería el que de entrada le darían la oportunidad de ser el titular. Bueno, portería, ahí está, Joya, vayamos por línea. A ver, portería, entonces depende de lo que suceda con Corona, si llega a un arreglo o no, si sale Corona, te entendí, que se queda Gudiño, pase lo que pase, y los porteros serán el uno y el dos, en principio, Jurado y segundo Gudiño. Por la posición, ¿estamos bien? Sí, la portería es la de mayor incertidumbre, la verdad es que es la que no veo claro, hay que ver, yo creo que esta semana ya se tendrá que resolver, pero es la posición de mayor incertidumbre. Bueno, Joya, vámonos a la línea defensiva, podemos decir, que acá sí, que hubo cambios, y ahora sí que ha sonado el río y bastante, con los nombres que ya llegaron en principio y que están por arribar. Lo de Salcedo, confirmado, tengo entendido, ya está entrenando con el equipo, tengo entendido que fue una petición del Tuca, no clasificaron con Juárez, fueron la quinta peor defensa del torneo, a torneos anteriores que también dejaron mucho que desearan en el aspecto defensivo, 29 años para Carlos Salcedo, metido un poquito en la música, Joya, Muchísimo, Muchísimo, me contaron inclusive, entonces dije un poquito, no, muchísimo, muchísimo, me contaron que inclusive llegó a ser opción para en el Balón de Oro, que va a ser próximamente ya los premios Balón de Oro, que él era de las alternativas para cantar en el Balón de Oro, cantar en el Balón de Oro, al final no se concretó, pero fue opción, no, está fuerte, está fuerte con el tema de la música, Carlos Salcedo, a ver, te voy a contar qué pasa con Salcedo, a ver, lo han anunciado, ya está entrenando en Ixtapa, ya está entrenando, ya está con el grupo, está cerrado, hay acuerdo en todos los sentidos, pero no ha firmado, falta la firma, falta la firma, y hasta que no firme, no lo van a... ¿Qué futbolista entrena sin firma de por medio, joya? No lo entiendo, porque ¿qué pasa si Salcedo, a ver, estoy en mi mesa, toco madera, ¿qué pasa si Salcedo se lastima y no tiene el contrato firmado? Es una irresponsabilidad, tanto del futbolista como del club, porque, a ver, el primero ni el último caso que suceda bajo estas condiciones. Sí, a ver, yo lo que supe es eso, que le falta la firma, que regresando de Ixtapa seguramente está en parada firma y ahí lo estarán anunciando, pero esa es la razón por la cual no se ha hecho oficial a Carlos Salcedo. ¿Quieres que hablemos de los demás o no vamos línea por línea? Vamos nombre por nombre. Perfecto. Quiero preguntarte, has estado, imagino, cerca del Seno Cruz Azulín últimamente, a pesar de tu viajecito y demás, pero ¿qué se dice? ¿Qué tan metido está Carlos? ¿Qué tantas ganas llegó a la máquina de hacer las cosas bien? Digamos, como quien dice, de romperla para ser tomado en cuenta en Selección Nacional otra vez. ¿Cómo está? ¿Cómo está el chico? Bien, mira, yo creo que Salcedo trae unas ganas tremendas de romperla en Cruz Azul, de estar en un equipo grande, ¿no? Después de haber estado en Juárez, el hecho de recibir una oportunidad en Juárez, el hecho de reencontrarse con el Tuca Ferretti, que se ha convertido como en su padre, ¿no? Para Carlos Salcedo, lo quiere, lo conoce perfectamente desde Tigres, y que Ricardo Ferretti fue un sí o sí quiero a Carlos Salcedo, no traerlo. O sea, Carlos Salcedo es una petición expresa de Ricardo Ferretti. Tiene muchas ganas Salcedo, sabe que viene a Cruz Azul para ser titular, viene para ser titular en Cruz Azul, sabe que si tiene buenas actuaciones en la máquina, muy probablemente puede regresar hasta selección mexicana si le va bien, Entonces, sabe que los objetivos son grandes, lo que me han contado es que lo ven con muchas ganas, es un tipo muy fuerte, es un tipo de un carácter muy duro, y que le puede servir a Cruz Azul bastante en cuanto al liderazgo, ¿no? En la parte baja, entonces, está metido, está metido Carlos Salcedo, insisto, falta ese detallito de nada más firmar, ¿no? para que se pueda hacer oficial, pero lo ven bien, lo han visto bien a Carlos Salcedo en este arranque de pretemporada, que por cierto es el único refuerzo que hará este proceso en Ixtapa, no hay otro más, no hay otro refuerzo en Ixtapa, el único que está trabajando es Carlos Salcedo. Perfecto, Adrián, leí un par de Twitters en estos días, incluso en el día de hoy, ya confirmando, sigámonos en la línea defensiva, confirmando lo de Mateus Doria, este futbolista brasilero que ha tenido buenos pasajes con Santos, otros no tanto, hay que decirlo, hubo lesiones de por medio, viene de formar parte de la defensa más goleada del torneo, no lo podemos negar, Santos fue un desastre defensivamente, recibió 37 goles, Adrián, pero todos nos queremos quedar con la buena versión de Doria, con esa versión, con la cual deslumbró a todo mundo, incluso ya muchos pidiéndolo para selección mexicana. ¿Cómo está? ¿Cómo está el tema de Mateus? Mira, yo sé que Mateus lleva ya algunos días aquí en México, primero resolviendo el tema de la naturalización, por cierto, ya es mexicano, no ha hecho exámenes médicos Mateus Doria, los hace mañana, mañana primero estará en el hospital, un hospital al sur de la Ciudad de México y posteriormente en la tarde estará firmando con Cruz Azul, así es que mañana Mateus Doria se convierte en refuerzo de Cruz Azul, es un central que le gusta al Tuca, es un central que le gusta a la directiva desde hace mucho tiempo, desde que estaba Juan Reynoso inclusive lo pidió, iba a llegar en un combo, no recuerdo con quién, Mateus Doria, ahorita me acuerdo con quién era el... ¿Es solo Doria o qué? ¿Por qué tiene que llegar en combo? Antes en combo, ahora es en combo, porque no puede venderse solo. Ya me acordé, era el combo Mateus Doria, Diego Valdés, no se hizo. Ah, bueno. Después era el combo Doria-Quiñones, ¿te acuerdas, Tito? El Doria-Quiñones. El Doria-Quiñones que ese lo supimos de muy buena fuente, que habían lanzado una oferta importante, sí. Qué lástima que no se hizo esa, no se pudo concretar y después siguió el tercer combo que era Doria-Mudo Aguirre, que lo que me dicen es que si no se hacía lo de Doria, no llegaba el mudo. Entonces, estuvo cerca de caerse lo de Doria, estuvo tambaleante, fue una negociación complicadísima, complicadísima en verdad y hasta este fin de semana estuvo otra vez cerquita de caerse, al final se concreta. Te leí que estuvo, sí, que estuvo en riesgo la operación y que alcancé a entender que fue por un tema contractual. ¿Es así? Sí, sí, sí. Mira, el tema principal es el sueldo de Doria va a ser alto, va a ser un jugador muy bien pagado en Cruz Azul, de los sueldos más altos en Cruz Azul, la transferencia es alta también, Cruz Azul está pagando una buena cantidad de dinero. Lo que yo sé es que Doria mudo por los dos nueve millones de dólares. Ahora, en el caso de Salcedo se ha hablado mucho, yo la información que tengo es que fueron 2.6 millones, pero hazle cuenta si ya estamos pues casi en 12 millones de dólares por estos tres jugadores. Ahorita platicamos de los sudamericanos, pero bueno, la diversión ha sido bastante fuerte. Entonces, bueno, eso pasó con Mateus Doria. ¿Qué pasa con el mudo hablando de este combotito? Mañana llega, mañana llega a las 7.50, estará llegando ya al aeropuerto de la Ciudad de México, posteriormente hace exámenes médicos y mañana mismo firma. Es decir, mañana Mateus Doria y el mudo Aguirre se convierten en jugadores de Cruz Azul ya firmando su contrato con la máquina. A ver, Adrián, nos saltamos de línea, pero bueno, estábamos justo platicando del combo. El mudo Aguirre, me estuve, estuve checando un poquito de estadísticas y bien un montón de por medio. Sus últimos dos años, en este último torneo, tres partidos, cero goles. En el torneo anterior, 19 partidos, cuatro goles. En el clausura 20-22, 17 partidos, tres goles. En el apertura 21, 13 partidos, dos goles. O sea, nueve goles en los últimos dos años. Digamos, ¿qué papel va a ocupar el mudo Aguirre en Cruz Azul? ¿Va a ser el eje de ataque que el Tuca ha pedido? ¿Va a ser ese nueve que pueda acompañar, o ese delantero, mejor dicho, que pueda acompañar a otro delantero? O sea, un nueve para jugar en una doble punta. ¿Qué papel va a ocupar? Lo vamos a... Porque es un jugador que se tiene que seguir desarrollando definitivamente. Es un delantero consolidado, estamos de acuerdo en eso. Pues mira, de los cuatro delanteros que tenía Cruz Azul, solo se quedan con uno, que es Augusto Lotti, que le gustó a Tuca. Y creo que el mudo va a llegar a competir, ¿no? No creo que llegue para ser un titular indiscutible, creo que va a llegar a competir. Ojalá, siendo además delantero mexicano, joven, pues se pueda consagrar que le vaya excelente en Cruz Azul, pero creo que de entrada el mudo Aguirre lo que viene es a competir, a tratar de sumar minutos, viene de una lesión también el semestre pasado. Así es que a recuperarse, a tener minutos, a agarrar buen ritmo, ¿no? Es un jugador con buenas cualidades, lo hemos visto inclusive con selecciones juveniles en México, pero creo que de entrada viene a ser un jugador que compita por la titularidad, ¿no? Yo lo que veo y lo que vislumbro con el Tuca es que va a jugar de momento con solo un punta, ¿no? Y es muy probable inclusive por la defensa que se está haciendo que juegue con cinco defensas. Entonces yo creo que va a jugar un punta, ahí está Lotti que le gusta, ahí está el mudo, se traerá alguien más, pero el mudo yo lo vislumbro que llega a competir. A ver, Adrián, para ya terminar, digamos, la línea defensiva, si bien metimos esto del mudo por el tema del combo que viene de Santos, en este caso, de Grupo Orlegui, la defensa estaría conformada en principio por Huescas, Escobar, Salcedo, Doria y Nacho Rivero. ¿La vislumbra es igual que yo? De momento sí, pero quieren traer por lo menos un lateral carrilero, por lo menos a uno. Entonces yo creo que ahí va a cambiar el asunto. A ver, lo que yo sé es que quieren que tanto Huescas como Rivero jueguen más adelante, es decir, Huescas mucho más adelantado, probablemente hasta como un atacante más y Rivero en la media cancha. Entonces, por lo menos quieren la contención o jugando por banda. Si tengo entendido yo que en la contención, donde ya lo probó Tuca y no le encantó en un partido en Mazatlán, ¿te acuerdas? Fue de lo peor de Rivero, sí, de Nacho Rivero en la temporada, sí. Pero los quieren más adelantados y traerían por lo menos un lateral más que tiene que ser mexicano, por cierto. Ok. Ok. Escobosa, justo me quedó el tema, Escobosa, se queda y bueno, la verdad es que cuando entró lo hizo bien. Te lo pregunto porque cuando entró respondió y después el Tuca nunca más le volvió a dar la confianza. Raro, raro porque le daba más la confianza a Tabó, por ejemplo, que Escobosa, que Escobosa lo hacía bastante bien, pero bueno, Escobosa se queda, Tabó también se queda, me preguntan mucho por Tabó, Tabó también se queda a petición de Tuca y pues bueno, ahí de los que hemos hablado. Y me decías, Huescas también lo quieren más adelantado, ¿pelear el puesto con Antuna o cómo? Yo creo que sí, a pelear arriba. Bueno, Huescas se siente más cómodo es por izquierda, pero ahí está Rotondi y el jugador brasileño que ahorita vamos a hablar de él que se trata de Moisés. Así es que está difícil el tema en los extremos, pero Huescas lo quieren un poquito más adelantado, aunque donde se ha visto mejor en primera división es como lateral o carrilero. Para mí, desde que ha participado en esta posición de carrilero, ha sido un futbolista fundamental, con un gran nivel, con una gran capacidad de incorporarse al ataque, siendo muy inteligente para hacerlo. Me parece que esa es la posición de momento a la cual he visto que Huescas e Incluso Azul le puede sacar más provecho. Vámonos a la media, Adrián. Kevin Castaño, el futbolista de las Águilas Doradas, 22 añitos, joven, apenas empieza a consolidar en el fútbol colombiano, ya fue llamado a selección, tiene tres partidos con la selección colombiana, un titular frecuente de las Águilas Doradas del cual se espera mucho. Cuéntanos. A ver, del tema de Castaño, es un jugador interesante, según lo que nos han contado desde la directiva, que ya le había puesto el ojo desde hace algunos meses. Yo les decía que querían un contención, era una de las intenciones de la directiva traer un contención que hiciera competencia, con Eric Lira, con Charlie Rodríguez, ahí en esa zona, darle más variantes a Cruz Azul. Por ahí tenían otra opción que era muy buena, el caso de Hércules, que juega en el Fortaleza, compañero de Moisés, pero parece que va a Europa, el precio era muy elevado. Y está también el caso de Castaño, que es una de las joyas en Colombia, que es un jugador interesante, es un jugador de buena proyección. Les gustó la directiva y dijeron, ¿sabes qué? Lo queremos traer a Cruz Azul y pues hicieron ese esfuerzo por traerlo. Lo que yo sé es que está muy cerca de cerrarse, aún no está al 100 en esa negociación, pero está muy cerca de cerrarse la de Kevin Castaño, que vendría de entrada a competir, no sería titular, vendría a competir, porque ahí está Eric Lira, que por cierto, lo ha hecho bastante bien, ahí está Charlie Rodríguez, que es un jugador de selección, así es que vendría a esa zona a tratar de llenar también las bajas, ¿no? De Ramiro Carrera y de Rafael Baca, salen dos jugadores en la media, viene Kevin Castaño para generar esa competencia en la media cancha. Porque Ramiro Carrera nunca lo vimos jugar en esa posición, la vez que tuvo el terreno de juego siempre jugó o como punta o como un interior de momento, bueno, yo sí me quedé con ganas de verlo a Ramiro Carrera un poquito más, la verdad que creo que cuando lo hizo no lo hizo mal, pero es uno de los tantos futbolistas que pasa por la máquina sin que lo podamos ver bien, a detalle, sin que lo podamos ver con continuidad, ¿estamos de acuerdo? Completamente, completamente, pero ni el Potro, ni el profe Joaquín Moreno, ni el Tuca lo metieron, y creo que cuando pasan los técnicos y no te meten es por algo, y puede ser la adaptación, pero no le van a dar otro torneo de adaptación, dicen, ¿saben qué? Mejor que se vaya a préstamo a otro lado, y de plano, no convenció Ramiro Carrera en Cruz Azul, y Ricardo Ferretti lo tenía muy claro, Ramiro Carrera no entra en planes, no me gusta, no me va a servir el siguiente torneo, y que mejor salga, ¿no? Perfecto, ya hablamos de la portería, armamos la línea de cinco, pusimos en contexto quiénes van a estar peleando en la media cancha, si es Lira, si es Charlie, si es Rivero, ahí lo va a contemplar el Tuca, lo de Kevin Castaño, bueno, cuatro futbolistas, futbolistas, vislumbramos para esas posiciones de contención, vámonos a las bandas, ahora, porque tengo entendido que lo de Moisés Vieira ya está cerrado, ya sin anunciar gente, pero ya ha cerrado desde, desde, digamos, desde la parte entre clubes, ¿estoy en lo correcto, Adrián? Sí, a ver, lo que me dicen es que falta un temita de la visa, de la visa de trabajo, no, la visa de trabajo no, porque es la que viene, es un tema de la visa, no sé exactamente de cuál, pero es un tema para poder realizar el viaje y que ya están viendo únicamente cuándo va a poder viajar, pero está cerrado, eso voy, ¿perdón? Está cerrado, digo, eso voy, sí, pero Moisés ya está, Moisés ya está hasta contemplado, inclusive por parte del Tuca y él viene a competir con Rotondi, que lo personal es un jugador que me gusta mucho y por ahí el Tuca llegó hasta sentarlo, ¿no? En la temporada. Chivas, con Chivas, ¿te acuerdas? Sí, no sé qué tanto le convence el Tuca Rotondi, traen a otro volante por fuera, a mí lo personal Rotondi me parece los jugadores que te marca diferencia, pero no sé para el Tuca qué tan importante sea Rotondi, ¿no? A ver, este futbolista del Fortaleza, Adrián, puede jugar como extremo pero también se puede centralizar, tengo entendido. Sí. O sea, puede jugar como una doble punta, incluso como punta, con números interesantes por ser extremo porque ahí juega en el Fortaleza, seis goles en el, perdón, tres goles en el Baisilerado en seis partidos, un gol en Copa Sudamericana en cuatro juegos y seis goles en el Campeonato Paulista en 11 partidos. No está nada mal para ser un futbolista que juega por banda, lo he visto en sus videos, desequilibrio, explosividad. Ahora, te quiero preguntar porque mencionabas lo de Rotondi y mencionabas que ya lo sentó, pero un día te crucé y me dijiste que para el Tuca Rotondi era uno de los futbolistas triple A que tenía en la plantilla, pero a contraparte nos hace ver como que no le termina de llenar el ojo, primero porque lo sienta en un partido relevante como el que fue frente a Chivo. Uno de los primeros refuerzos que se amarra es un futbolista que juega en esa posición. Sí, sí, sí. ¿Y un jugador lo ves a Rotondi siendo un revulsivo importante para el próximo torneo? Mira, además, curiosamente, por Rotondi se pagó una buena lana y por Moisés también, por Moisés creo que es una operación cercana a los cuatro millones, entonces, pues por los dos es una operación de los cuatro millones por Rotondi, por Moisés. No sé quién vaya a ser el titular, hay que ver cómo se adapta a Moisés, pero yo creo que a Moisés por lo que están pagando por él lo traen para jugar, lo traen para que sea un jugador titular en el equipo, entonces yo creo que la competencia va a ser muy buena por la banda entre Rotondi y Moisés, en una de esas Rotondi puede ser hasta el carrilero del equipo, o sea, Moisés que juega como extremo y Rotondi como carrilero, hay que ver qué es lo que le gusta al Tuca, qué es lo que va a buscar, pero creo que en cuanto a competencia y por lo menos en cuanto a banca también, porque yo de repente nos toca los partidos, Tito, ahí en TUDN estamos viendo y de repente en los segundos tiempos era de ¿y ahora quién va a meter el Tuca y no tenía opciones? y Rotondi. Sí, el hecho de que el Tuca pueda tener fondo en la plantilla va a ser muy importante, sobre todo que va a jugar Leeds Cup y es una competencia que seguramente Cruz Azul la querrá ganar, la querrá pelear por la misma, no es descabellado pensar que Rotondi pueda jugar como carrilero por izquierda, ahí lo hemos visto en muchos partidos con el Tuca también, que lo pueda llegar a mover a Rivero por el sector derecho o como ya lo mencionamos que lo pueda considerar en la contención. El lado derecho, Joya, digo, vamos a seguir con los refuerzos, a ver, lo de Diverkambindo, a mí me lo confirmaron, me dijeron, Tito, Diverkambindo ya está, está raro. ¿Qué sabes del futbolista del team? Sé que está lastimado, sé que está recuperándose de un tobillo, si no estoy mal, una lesión que lo marginó de las canchas hace un ratito, estuve checando sus números, nada mal en este último año, o sea, este último año fue donde Diverkambindo explotó realmente, pero si me enfoco en años anteriores, voy a encontrar a un futbolista que en estadísticas, sobre todo siendo delantero, no es nada joven, ya tiene 27 años, deja que desear. Cuéntame, ¿qué sabes, Josia? ¿Qué te han dicho de Diverkambindo? Mira, yo de Diverkambindo no lo tengo confirmado como tú lo tienes y me está molestando Armando Morales que lo conoces bien. Mira, yo, Kevin Castaño, sí me lo, me dijeron que está a detalles, ¿no? De que se cierre, lo de Diverkambindo no me lo confirmaron, a ti sí te lo confirmaron, sé que está dentro de las opciones importantes, que está la negociación muy fuerte, ¿no? con Diverkambindo para que llegue y justamente hoy hace, no te miento, hace no más de dos horas pregunté por el tema de la lesión, les dije, oye, ¿qué han sabido del tema de la lesión? Porque él mismo lo dijo, ¿no? Él mismo lo dijo en una entrevista y me decían, mira, no tenemos reportado que llegue lesionado, tan es así que hemos negociado, que hemos preguntado por él, el estado de salud es bueno, es bueno que nos reportan, pero será fundamental los exámenes médicos. Dice, cuando llegue el jugador, obviamente no se firma nada, hasta que se hagan los exámenes médicos como con cualquier otro jugador para checar que esté bien, pero dice, vamos a ver exactamente en los exámenes médicos cómo está el jugador, si viene lesionado, pues ver en qué grado es la lesión, ver si es algo de gravedad, si no es algo de gravedad y si el jugador está bien, si el jugador está sano, pues podemos proceder a ficharlo, ¿no? Pero bueno, en este momento su contratación estará ligada a los exámenes médicos, prácticamente. Sí, 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 hasta que venga y haga exámenes médicos y comprueben que esté bien, ahí lo ficharían. Yo tengo algunas opciones que Cruz Azul también sondió en el mercado, no el que ya jugó en Cruz Azul, el nuevo, el nuevo, que sonó en redes sociales y ese interés es cierto por parte del jugador del Inter de Brasil, era cierto ese interés, lo sondearon y hay otra opción, un jugador que juega en Turquía, no recuerdo el nombre de este jugador, pero que ahorita lo busco para que sepan quién era, pero era un jugador con una actualidad muy buena, muy buena en el fútbol de Turquía, me parece que estaba en el equipo de Antepirlo, el cara no sé qué, ahorita les digo quién es cómo se llama y era una opción también importante que tenía Cruz Azul y que lo estaban sondeando, pero al final se van por este hombre colombiano que bueno, pues van a ver si está sano, porque sí les gusta. A ver, mientras transcurría la temporada pasada, yo supe que estaba muy, muy cerca de llegar a un acuerdo por dinero. Correcto. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó ahí? ¿Por qué no se llevó a buen puerto con esa negociación? Mira, nos lo podrá decir nuestro buen Rodrigo Celorio que cubre Pumas, se pusieron, se puso difícil por el precio, el precio era elevado ahí con dinero y pues bueno, fue complicado llegar a ese precio, ¿no? A lo mejor Cruz Azul sentía que era un gasto muy fuerte por un jugador como Dineno, que es buen jugador evidentemente, pero que tal vez saliendo al extranjero podían encontrar esas características, Entonces por esa razón al final no se cerró ni nada, pero sí, tal cual yo tengo la misma información, Tito, Dineno es un jugador que les encantaba. También lo tocaste antes del tema, el tema del futbolista del Atlas, de Julián, de Julián Quiñones, tengo entendido que también se cayó porque era muy elevado el precio, en combo, como siempre, también, se cayó por lo mismo, es que el problema es que Julián Quiñones ya con los precios para como están en el fútbol mexicano, Julián Quiñones es un jugador que hoy te lo venden arriba de 12, 13 millones de dólares, ¿no? Entonces Cruz Azul dijo, pues tenemos este presupuesto y repartimos, ¿no? Para el volante, para el delantero, para el central y no por un jugador, ¿no? Como Quiñones, entonces se volvió imposible de fichar por lo que pedía Orlegui. Tema, Rogelio Funes Mori que fue noticia hace un par de días, yo consulté inmediato y me dijeron, no, no hay nada, es puro humo. ¿Tienes la información? Sí, porque además ya no hay plazos extranjeros, o sea, son nueve jugadores registrados y ya son los nueve, entonces cuando yo escuché que podía venir Funes Mori, dije, pues a quién sacas, ¿no? O sea, tendrías que sacar a alguien más, no sé si sacaría en el último momento a algún jugador, pero simplemente ya por temas de extranjeros, hoy es muy difícil que pueda sonar un extranjero, si soy un mexicano, puede ser. A ver, repasemos rápido, a ver si nos acordamos un poquito. Escobar, uno, Edoria, dos, Rivero, tres, Rotondi, cuatro, Lotti, cinco, bueno, Vieira, seis, Castaño, Cambindo, Cambindo, y nos falta uno. ¿Quién? Bueno, sin contemplar, por supuesto, a Carrera, a Morales, ¿no? O sea, ya no contemplamos a esos futbolistas. Rotondi sí lo mencionamos, Rotondi se nueve, lo mencioné. A ver si, ah, ahí nos dice la gente, ahí está el noveno. Está vos, está vos. Gracias a la banda que está atenta, gracias. Bueno, ahí están los nueve, entonces, o sea, no puede llegar un extranjero más en el dado caso de que se confirme lo de Castaño y lo de Cambindo, claro, no, ahora ya es ir por mexicanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de lateral, pues es buscar al mexicano. Yo supe, por ejemplo, en el caso de la lateral, un jugador que les gusta es Ricardo Chávez, que también le gustaba la América, preguntaron y sondearon un posible préstamo. El Atlético de San Luis les ha mencionado que sale pero a venta. Cruz Azul en estos momentos está analizando opciones, ok, si es en caso de venta, pues por quién ir, ¿no? Por algún jugador que sea importante, que en un futuro inclusive pudiera llegar a ser. Ah, lo hubiéramos cambiado por el Cata, ¿no? El Cata no terminó firmando ya por el Atlético de San Luis. Sí, 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 ya. ¿Un preacuerdo ahí? Sí, ya hay un acuerdo ahí para que llegue al Atlético de San Luis. El problema es que se va sin contrato, entonces no se puede dar ahí un intercambio, pero les gusta Chávez. He escuchado el caso bueno de Loroña, se ha mencionado mucho. Por ahí se llegó a escuchar el caso del Chicote, Calderón de Chivas, por el otro lado, por el sector izquierdo, pero se están viendo opciones. Hoy pregunté y me dicen que de momento no hay alguien claro y que se están viendo opciones de jugadores mexicanos, preguntaron por Gallardo, Gallardo mencionó ya que se queda en Monterrey, entonces hay que ver quién podría ser, pero de momento no hay alguien claro que llegue. A ver, Adrián, justo tocaste la lateral o el carril derecho y tengo entendido que el Tuca le pidió a Javier Aquino a la directiva y que, digo, Aquino también lo pidió a Dueñas y lo pidió a Carioca o se los puso en la mesa y como que la directiva dijo no, como que ya te trajimos a Salcedo y el resto como que lo vamos a definir nosotros. Que hay de verdad, eso, porque hoy ya se hizo a público que hay roces entre la directiva y el Tuca, o sea, no lo estamos afirmando. Yo te estoy preguntando si sabes algo. Mira, yo sé que en un principio fue opción Doria, el cast, perdón Doria, este, Carioca, Carioca, Doria ya está, Doria ya está. Carioca llegó a ser opción pero es un jugador que pedía muchos años de contrato, inclusive creo que ya acaba de renovar con Tigres, pedía muchos años de contrato, el costo era muy elevado, inmediatamente se cayó esa oportunidad y después al que quería junto con Salcedo era Dueñas, ahí tengo igual confirmado que Dueñas que lo quería Ricardo Ferretti, de Javier Aquino la verdad no escuché, aunque por ser lateral mexicano y que lo conoce Ferretti me parece bastante natural que lo haya buscado en algún momento, aunque yo no lo tengo confirmado. En cuanto a roces con la directiva, no sé, a ver, he escuchado y te lo puedo decir que es un técnico difícil, y te tocó a ti, te tocó a ti, el temperamento, es un técnico difícil pero es un técnico que sabe lo que hace, es un técnico con muchísima experiencia, es un viejo lago de mar y que ha habido buena relación en cuanto a tratar esfuerzos, que por ahí por supuesto podrán haber diferencias de yo quiero a este, yo prefiero al otro, pero que la relación no está así destruida como la gente dice, para nada, que hay relación con la directiva bien, que están empujando para traer un buen equipo, para poder reforzar, para que el siguiente semestre sean protagonistas, así es que eso de que ya hay una fricción muy grande con directiva, por lo menos yo lo que sé es que no va por ahí, que han tenido diferencias por supuesto, como cualquier otro, pero no va por ahí que ya la relación esté desgastada. No, no, desgastada no es la palabra así que puede llegar a haber roces, sobre todo en lo que uno pide, en lo que la directiva está dispuesta a traer o también propone, y en ese desacuerdo siempre es importante que digamos terminen empatando los criterios para contratar, porque después el técnico dice yo no lo pedí, y la directiva, bueno, te reforzé el plantel, pero el director termina apostando por lo que conoce o por los futbolistas a los cuales le tiene más fe y no termina poniendo a muchos futbolistas que terminan siendo traídos, como tantos mencionamos ya desde que estamos en este en vivo, ¿no? Digo, ya tocamos Carrera y de muchos otros. A ver, Adrián, ¿qué más? ¿Qué más? Escuché que Cruz Azul sondeó a Alan Pulido, ¿qué sabes? Ahí sí no escuché nada, ¿eh? Ahí sí no supe de Alan Pulido, no tuve info, ¿eh? Todavía no. No. Y nos estaba preguntando la gente también si se va Corona, ya se fue Cata, ¿quién se hará del brazalete de Capitán? ¿Rivero? ¿A quién ves? Yo creo que tiene que ser y yo creo que va a ser para Juanito Escobar, ¿eh? Yo creo que Juanito Escobar tiene que ser el capitán, y es un líder. Escobar Rivero, ¿estamos de acuerdo? Yo creo que será Escobar 1, Rivero 2. Pero yo creo que el capitán tiene que ser Juanito Escobar, que es un líder positivo, es un jugadorazo, entregado. Hablamos siempre de nuevas figuras, de buscar jugadores. El que siempre ahí está es Juan Escobar, quien por cierto, a mí lo que me dijeron, porque salió la información y luego muchos salieron a desmentir que era humo y todo, a mí lo que me dijeron es que sí fue cierto que River Plate lo buscó, pero que Juan Escobar está enamorado de Cruz Azul, que está contento acá y que lo venden a Escobar, imposible. ¿Cuál es Escobar? Dos o tres. Eso es. Para la máquina, ojalá que no se vayan porque se arma la de Bacle. No, no vayan al precio. Y que Escobar dijo, yo me quiero quedar en Cruz Azul, estoy muy bien acá. Así es que lo de Juan Escobar es espectacular, espectacular. Oye, nos preguntan también mucho por el uniforme, ya lo viste tú, lo he visto yo también. ¿Qué opinas del uniforme, Mitito? Yo quiero que la gente lo vea. Yo quiero que la gente lo vea, Adrián. A mí me llenó mucho el ojo el tercer uniforme, no sé si lo viste, creo que es el que más le va a gustar a la gente. De acuerdo. Tuve intercambio de opiniones con la gente de Pirma, obviamente llegué, no me iba a quedar callado con lo que veía. Las playeras están bonitas, muy, muy bonitas, no lo puedo negar. ¿Te gustó la de visitante? ¿Cómo sé? ¿Te gustó la de visitante? Sí, sí, sí me gustó la de visitante. Está original. ¿Eh? ¿El color es diferente a lo que se ha venido haciendo? Blanco. Lito. ¿El estado, podríamos decir? Como agua, agua clarita. Sí, sí, sí. Me gustó a mí, ¿eh? Tuvimos intercambios de opiniones con respecto al resto del jersey, no tanto a la playera, pero bueno, di mis impresiones también. Ojalá que a la gente le gusta de tecnología, yo no le entiendo mucho, pero cuando tú vas a tocar una playera te das cuenta si está buena, si no está buena, más o menos, y la verdad que sí, las playeras están muy lindas en ese aspecto, tienen la mejor tecnología, según incluso la gente de Pirma que nos comentaba, le han puesto lo mejor que tienen. Por eso te digo, ojalá que a la gente le guste, a mí particularmente, si me debo quedar con una, será con la tercera, Adrián. Y como te digo, te reitero, el tema de los, digamos, del short y de las calcetas, creo que hay un área de mejor ahí, le di mi punto de vista a esta gente, ojalá lo consideren y si no es así, bueno, pues saldrá como lo vimos, Adrián, faltan unos días para la presentación. Sí, creo que la anuncian el 22, más o menos en dos semanitas ya se estará presentando, probablemente con los refuerzos, probablemente los refuerzos ya estarán portando el uniforme, así es que va a ser día especial, van a ser todo un evento, la gente de Pirma, y pues va a estar bueno ahí hacia el tema del uniforme, que nos preguntan mucho, nos preguntan lo de TUDN, ¿se queda Cruz Azul con TUDN? Sí, Cruz Azul y TUDN renovaron hace poco tiempo y así es que habrá por mucho tiempo transmisiones de TUDN con Cruz Azul ahí estaremos títulos. Yo creo que tú y yo no estemos más en las transmisiones renovadas. Ahí vamos a estar muchos años, mitito. Adrián, preguntaba a la gente también aquí abajo, ah, el tercer uniforme es color, ¿cómo se llama? Adrián, un azulado, un azul nocturno, podríamos decir. Sí, a ver, es como distintos tonos de cielo y ese es el azul, a ver, no de color cielo, sino de literalmente del cielo y ese es como el azul ya nocturno. ¿Cómo? Sí, es que está difícil describirlo, pero sí, es un azul oscuro, bonito, muy, muy elegante. O sea, la pones uno con el saco para ir a trabajar a TUDN, no, yo voy a poner ese y un saco arriba y va a quedar de lujo. Para mí es el uniforme más bonito, a mí es el que me gustó desde un principio, después para entrenamiento y todo, también van a sacar sorpresas de padres, y luego el local, pero el alternativo me pareció muy, muy bueno. Sí, sí, coincido, Adrián, en esa escala. El uniforme, opción uno, opción dos, el de suplente, digamos, el alternativo y la opción tres, el de local. Así que, preguntaban, de Liente López, joya, nada, ¿verdad? Imposible. Nada, nada, nada. Imposible traerlo al Liente López. Canteranos, ¿sabes algo de decir algún canterano que se pueda proyectar? Yo sé que al Tuca no le gusta trabajar con canteranos, o sea, el Tuca no es de los entrenadores que tienen esa paciencia para pulir a los canteranos. Ojalá me equivoque y ojalá el Tuca que llegó a la máquina sea diferente. No lo veo. No, y no veo a alguien que pueda ocupar ese lugar, Huescas, que creo que es un jugador que ya hay que considerarlo como un jugador titular y que ojalá le den esa continuidad. Y lo de Guerrero, que me encantaría que le dieran más minutos, ojalá Guerrero le den más oportunidades, pero, pero pues bueno, yo creo que, yo creo que será Guerrero y Huescas y Huescas y ya, no veo a alguien atrás que pueda venir. De momento no lo veo. Yo te soy sincero, yo no hubiera dejado salir a Alexis Gutiérrez. Digo, por más de que Azul se está armando en medio campo, ya con lo que comentábamos, con estos cuatro nombres que seguramente estarán peleando por esas posiciones en la media, creo que Alexis Gutiérrez es una buena opción, es un buen recurso en cierto momento, pero bueno, tampoco caben todos, ¿no? Joya, ¿algo más que nos quiera compartir? ¿Alguna otra novedad de alguna otra cosa? Si no, para ya ir cerrando, les voy avisando a la banda que ahorita terminando la plática con Adrián, voy a subir también esta plática porque mucha gente entiendo que llegó tarde y a lo mejor no se quiera perder ningún detalle. Me pone gente en el estadio. Mira, en el estadio no sé, se dice que este año ya podría darse la primera piedra. Hay que esperar. Hay, Jocla. Cemento hay. Cemento hay y de sobra, pero hay que esperar, ojalá, ojalá se dé un estadio para Cruzul. Yo quería cerrar, Tito, con una observación de cara a la League Cup. Podría darse Cruz Azul contra el Inter de Miami, el Inter de Miami de Lionel Messi en la League Cup. Caray, o sea, información internacional. ¿Está cerca Messi del Inter de Miami? Mira, no es mi información, lo están poniendo mucho en Twitter y a mí me emociona porque me encantaría hacer una canchita Inter con Messi. Imagino que vamos a mandar a todos a la League Cup, ¿no? Iremos allá para estar cerquitos de la máquina. Ahí nos tienen que mandar a Miami y luego nos vamos a Atlanta, Tito. Yo estoy puesto para ir a reportear ahí desde el hotel de concentración contigo. Claro, porque yo lo estoy haciendo para hacerles saber. Ahorita le tengo jefes. Es todo, Adriancito, entonces, les prometemos a la banda no abandonarla tanto como la abandonamos en este último tiempito, pero bueno, también la eliminación tempranera de la máquina hizo que la brecha se alargue un poquitín más. Ya no vamos a hablar de lo pasado, vamos a enfocarnos en el futuro, joya. Y nada, nos estamos viendo pronto, Dios mediante, qué bueno tenerte de regreso, agradecerle a toda la banda que se conectó, por cierto, fueron un buen, gracias como siempre, esto es para ustedes, por ustedes, así que mil, mil gracias. Abrazote. Abrazo, joya. Saludos. Gracias. Bandita. Abrazo. Bye.